Con la entrada de una alegre carroza es como se inauguró la megaferia de la familia de todos y para todos en el parque de ferias Amet Campos Correa en Huigalpa. Estamos alegres y contentos porque ya podemos ver realizados los sueños de nuestros emprendedores de venir a ofertar sus productos y seguimos avanzando, vamos a tratar de hacer días de ferias con los artesanos, días de ferias gastronómicos y la megaferia. La expectativa de nosotros es pues primeramente Dios que nos vaya bien a todos y cada uno de los protagonistas que estamos participando acá y ofertando todos nuestros productos a precios accesibles, variedad de precios. En el corte de cinta participaron autoridades municipales, miembros del comité de las fiestas tradicionales, instituciones del estado y protagonistas. Podemos encontrar también artículos como lo que son canastas, artículos para bebés, ciertas cosas de bebés también, poco a poco hemos incrementado un poquito más en mercadería. Lo que promociono es lo que es la elaboración de objetos para usar en las manos, aretes y también collares hechos a mano. Les estoy ofreciendo collares, llaveros alusivos a nuestras fiestas patronales, pulseras personalizadas, prensa pelo, llavero, ropa. Los días 2, 3 y 4 la megaferia estará abierta al público completamente gratis con la exposición de un amplio surtido de productos a precios accesibles por parte de las familias emprendedoras. Los presentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, gastronomía, dinámicas, fiestas bailables, sorpresas y mucho más. Multinoticias, Yudelis López.